No olvides que Jesús dio su vida en la cruz para darte vida y salvación tantos beneficios tanta misericordia y sin merecer te dio amor No olvides que la cuerda de la vida está en él cuando él quiera la puede quitar nacemos y morimos el tiempo se agita pero Dios te da la oportunidad ¿Por qué te callas? ¿Por qué te alejas? Indiferente tratas de olvidar dando la espalda te haces el sordo endurecido y moras el llama cuando te llama el que te ama nuestro maestro amado y redentor nuestro maestro amado y redentor no olvides que la cuerda de la vida está en él cuando él quiera la puede quitar nacemos y morimos el tiempo se agita pero Dios te da la oportunidad ¿Por qué te callas? ¿Por qué te alejas? Indiferente tratas de olvidar dando la espalda te haces el sordo endurecido y moras el llama cuando te llama el que te ama nuestro maestro amado y redentor nuestro maestro amado y redentor oh ah oh ah 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 y ah 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 La fe en Cristo nos lleva a elevar nuestra mirada En cosas muy lejanas aún más allá de las estrellas Conforme allá murieron cristianos decididos Sin haber recibido aún lo prometido Creyendo en Jesucristo mirando aún de lejos Aquel premio del cielo mirándolo durmieron Llegaron a la tumba pero no derrotados Confesando que en la tierra siempre fueron extranjeros Por fe el cristiano puede lograr la vida eterna Aún aquí en la tierra así llegue hasta el sepulcro Por la fe en Jesucristo ofrendaron sus deseos Muriendo en pie de lucha siendo mártires del cielo Creyendo en Jesucristo mirando aún de lejos Aquel premio del cielo mirándolo durmieron Llegaron a la tumba pero no derrotados Confesando que en la tierra siempre fueron extranjeros Por fe el cristiano puede lograr la vida eterna Aún aquí en la tierra así llegue hasta el sepulcro Por la fe en Jesucristo Por la fe en Jesucristo ofrendaron sus deseos Muriendo en pie de lucha siendo mártires del cielo Por fe el cristiano puede lograr la vida eterna Aún aquí en la tierra así llegue hasta el sepulcro Por la fe en Jesucristo ofrendaron sus deseos Muriendo en pie de lucha siendo mártires del cielo Con la moral no se puede negociar Mucho menos maltratar la santidad El testimonio y la autoridad moral Para tener buena conducta espiritual La integridad del que no quiere andar mal Debe ser cien por ciento calidad Alineado, serio, amable y preciso Aplomado en su manera de actuar Somos el templo de Dios, su propiedad Si alguien destruye el templo Dios le destruirá Seamos correctos de altura y buen pensar Hay que querernos mucho, sabernos valorar Sin corromper cuerpo, alma y corazón Hay que respetarnos y hacernos respetar Guardando nuestra vida Tener dominio propio como un hijo de Dios La moral se puede perder Al vestir, hablar o en amistad Al actuar con mentalidad Corrompida y mala formación Dándole rienda suelta a un pensamiento malo O al faltarle al respeto a los demás Hay tres cosas que debemos cultivar La santidad, el respeto y la moral Somos el templo de Dios, su propiedad Si alguien destruye el templo Dios le destruirá Seamos correctos de altura y buen pensar Hay que querernos mucho, sabernos valorar Sin corromper cuerpo, alma y corazón Hay que respetarnos y hacernos respetar Guardando nuestra vida Tener dominio propio como un hijo de Dios Tener dominio propio como un hijo de Dios Música Hace tiempo o un hijo de Dios Oye una voz de alguien que llamó a trabajar No sabía que iba a hacer Lo cierto es que me presenté Y me dijo ven a pescar Toma la red, sigue el camino En el mar te esperaré Serás mi pescador De almas que hoy están En lo profundo de la oscuridad Y tú los vas a rescatar Voy mar afuera Voy por las montañas También por las veredas Buscando almas para salvar Voy por los caminos Ciudades y naciones Hacer lo que el maestro dijo Pescador de almaceres Música Toma la red, sigue el camino En el mar te esperaré Serás mi pescador De almas que hoy están En lo profundo de la oscuridad Y tú los vas a rescatar Voy mar afuera Voy por las montañas También por las veredas Buscando almas para salvar Voy por los caminos Voy por los caminos Ciudades y naciones Hacer lo que el maestro dijo Pescador de almaceres Voy mar afuera Voy por las montañas También por las montañas También por las veredas Buscando almas para salvar Voy por los caminos Ciudades y naciones Hacer lo que el maestro dijo Pescador de almaceres Cristo es mi tema Cuando hablo donde vivo Y donde estoy En el trabajo El colegio El hogar Cualquier lugar Porque he entendido Su fidelidad Grandeza de su amor Que no hay otro Tan puro en santidad De él yo quiero hablar Santo, poderoso, sin principio Ni fin, eterno creador Amigo que busque Mi salvador La esperanza que anhelé Mi norte y luz Mi amor Mi amor Mi vida Y mi ilusión Mi manantial Muchos hablan hoy De mujeres de licor Y falsa religión Y falsa religión Y falsa religión Avances en la ciencia De dinero y de robar O de matar O de matar Pero yo no Dejaré De hablar de aquel Que un día dio Su vida por Mi salvación Mi salvador Su nombre es Jesús Santo, poderoso Sin principio Ni fin Eterno creador Amigo que busque Mi salvador La esperanza Que anhelé Mi norte y luz Mi amor Mi vida Y mi ilusión Mi manantial Y el cielo abierto Allí un caballo blanco El que lo montaba Es fiel y verdadero El que lo montaba Es fiel y verdadero Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente Un nombre escrito Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente Un nombre escrito Y su nombre es Rey de reyes Y señores Señores Con sus ejércitos De vestidos blancos Apresaron la bestia También el falso profeta Luego los lanzaron Vivos al lago de fuego Apresaron la bestia También el falso profeta Luego los lanzaron Vivos al lago de fuego Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente Un nombre escrito Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente Un nombre escrito Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida De sol Con la luna Abajo de sus pies Dos estrellas En su corona Estando en cinta Clamaba Con dolores Del alumbramiento Y de repente Apareció un dragón Que quería matar Aquella criatura Y el niño de Belén Porque nació y murió Luego resucitó La muerte Ni Satanás No pudo hacerle mal Porque es el mismo Dios Rey de reyes Sí señor El principio Y al fin El que ha de venir Por el pueblo Que él compró Con sangre rescató Y un día nos llevará Muchos se han equivocado Pensando que el niño Que nació en Belén Que nació en Belén No es Pentecostal Y por eso Nos han perseguido No saben Que Cristo En la iglesia Está A María A María le tocó Esconderlo Para no dejar Al niño matar Pero la iglesia No lo ha escondido Porque es Dios Mismo Y nos levantará Gloria Y el niño de Belén Porque nació y murió Luego resucitó La muerte Ni Satanás No pudo hacerle mal Porque es el mismo Dios Rey de reyes Sí señor El principio Y al fin El que ha de venir Por el pueblo Que él compró Con sangre rescató Y un día nos llevará Esperamos estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la estuve escribiendo La dictaba nuestro corazón Una fiesta sin tu presencia Es vacía y van a la vez Por eso queremos tenerte Y eres nuestro invitado de honor Quiero señor bendición de lo alto Dame señor De tu espíritu santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Música Bienvenidos Señor Jesucristo Honra y gloria te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias por estar aquí Hoy tu pueblo reunido contigo Encontró lo que tanto anheló Disfrutar de tu espíritu santo Realizarse en tu presencia señor Quiero señor Quiero señor bendición de lo alto Dame señor de tu espíritu santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Quiero señor bendición de lo alto Dame señor de tu espíritu santo Dame señor de tu espíritu santo Espiritual Música Soy como el águila Disfrutando en el águila Disfrutando en su volar Desde mi nido Vuelo libre al más allá Me disfruto la vida En Cristo y sus bendiciones Donde las diversiones Si prometen para gozar Esta es la vida La vida que me doy para triunfar Desde que a Cristo recibí en mi corazón Me la paso cantando Trabajando y predicando Me gusta mucho el culto Y la escuela dominical Por eso es que no cambio Lo que Dios a mi me ha dado No me cambio por nada Nadie ni jamás Me tiene entre sus brazos Seguro y escogido De esto no da nada al mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa Es ser del pueblo del Señor De esto no da nada al mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa Es ser del pueblo del Señor Amigo que escuchas Lo que hoy te puedo contar Si también deseas Con Cristo poder gozar Te invito a congregarte Creer y arrepentirte Bautizarte en Jesucristo Y para siempre vivirás Esta es la vida Que me doy para triunfar Desde que a Cristo recibí en mi corazón Me la paso cantando Trabajando y predicando Me gusta mucho el culpo Y la escuela dominical Por eso es que no cambio Lo que Dios a mi me ha dado No me cambio por nada Nadie ni jamás Me tiene entre sus brazos Seguro y escogido De esto no da nada al mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa Es ser del pueblo del Señor De esto no da nada al mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa Es ser del pueblo del Señor Me cansé de decirlo Le doy a mi Dios Que me ayudara Me humillé Oré y ayuné Y no pasó nada Perdí la fe Fracasé en el pecado Y mi vida se hundía En la miseria y dolor Tristezas, rencores y el mal Y cada vez más grande era el fracaso No había solución Al problema que quería resolver Y mi fe y cristianismo cayó Pero mirando hacia el fondo De mi conciencia Busqué con cuidado Porque Dios no me ayudaba Era que había un pecado Era que había un pecado Que no había dejado Y cuando yo más clavaba De mi Dios más se alejaba Y mucho cuidado Porque el pecado oculto Destruye el alma Reconocí, me humillé Y pedí misericordia Porque en pecado Mi muerte había caído Entonces mi Dios perdonó Mi hipocresía Porque el que confiesa el pecado Y se aparta de él Alcanza misericordia Y mi conciencia limpia En Cristo pude descansar Y hoy disfruto de mucho amor de Dios Por eso es que cuando haya un daño Por desobediencia Hay que orar y ayunar Pidiendo a Dios su presencia Pero con sinceridad Hasta poder encontrar Siempre en Jesús la respuesta De perdón y vida eterna Madre, eres fuerza creadora Ofrenda de la vida Escuela de mi amor Eres reflejo hermoso Del amor sentiterno Creado Formado Por el Dios de las alturas Bendito Salvador Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Tú un día Soñaste conmigo Y me amaste tanto Antes que naciera Mi llegada al mundo Fue para ti un regalo Un regalo de Dios Me acogiste con amor Madre Dios te bendiga Te amo Y te quiero Dios te bendiga Madre Madre Tu presencia Tu presencia me renueva Me hace creer Un futuro diferente Soy criatura de tu vida Dolores y angustias Su amor Su amor de esperar En los días Recompensa Del cariño Y dolor Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Tú un día Soñaste conmigo Y me amaste tanto Antes que naciera Mi llegada al mundo Fue para ti un regalo Un regalo de Dios Me acogiste con amor Y nos vamos de libertad Cuando te sientas Rodeado por el mal Mucha pobreza También infidelidad Desubicado Enfrascado Y sin piedad Enredado En lo que no debes estar Buscas la ciencia O un orientador Que te ayuden Porque ya no puedes más Tanto desorden Te hizo reflexionar Y tu alma Pidiendo libertad Hoy yo te invito A invocar Al que hoy te puede liberar La sangre de Jesucristo El poder de nuestro Dios Cualquiera que pueda creer Venga rendido hasta el altar Y diga conmigo Al poder en Jesús Libres de toda maldad Tentaciones Tentaciones Vicios y enfermedad Libres del frío espiritual Religión Pereza y malestar Libres de la incomprensión Libres de la incredulidad Borracheras Borracheras Pobrezas Y maldad Libres de orgullo Y falsedad Porque en el nombre de Jesús Hay libertad Porque en el nombre de Jesús Hay libertad Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre 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 Señor Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando A mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Allí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Cristo rompe Las cadenas Las cadenas Del pecado Cristo rompe Las cadenas Y nos da seguridad ¡Aleluya! Se rompieron las cadenas Mi hermano Las cadenas Que me ataban Destrozadas Se quedaron Porque Cristo Me ha quitado Ese peso Que llevaba En el corazón Fueron tan largos Los años Que cautivo Me encontraba Pero Cristo Con su muerte Y su sangre Me ha lavado Y ahora libre Soy Ahora yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad Pero yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad ¡Aleluya! Las cadenas Que me ataban Destrozadas Se quedaron Porque Cristo Me ha quitado Ese peso Que llevaba En el corazón Fueron tan largos Los años Que cautivo Me encontraba Pero Cristo Con su muerte Y su sangre Me ha lavado Y ahora libre Soy Ahora yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad Pero yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad El motivo de mi canción Inspirando al corazón De aquellos que escuchan mi voz La melodía de mi canción La razón es muy singular El Jesucristo que por mí murió Solo quiero que me oigan cantar Sin hasta el cielo poder llegar Con almas que un día gané Al predicar y también cantar Y a muchos lugares entrar Y mi vida poder disfrutar Más allá De donde salen solas estrellas Más allá Donde mis ojos no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Y el motivo de mi canción Es Jesucristo Mi objetivo es trabajar A la iglesia edificar Con el mensaje de salvación Mucha gente poder conquistar Gozar mucho y disfrutar El evangelio y este don de Dios No solo quiero que me oigan cantar Sin hasta el cielo poder llegar Con almas que un día gané Al predicar y también cantar Y a muchos lugares entrar Y mi vida poder disfrutar Más allá Más allá De donde salen solas estrellas Más allá Donde mi sol no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Más allá De donde salen solas estrellas Más allá Donde mi sol no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Desde Colombia Para Jesucristo Aleluya Más allá De donde salen solas estrellas Más allá Donde mi sol no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Más allá Más allá Mira pues cuando Con diligencia Cómo andas Si estás actuando Con temor e inteligencia Si eres cristiano Consagrado y bien parado En la brecha De los que andan con Cristo Porque oigo De tu paciencia y trabajo Cristianismo Y tu fidelidad Que has dejado Que has dejado Los principios De la vida Y has vuelto atrás A ser frío Y conformista Pero recuerda Con afán Diligencia Y temor El día que Dios te llamó Disfrutabas En bendición De mañana De mañana Oye a su voz Testificando Con amor Predicabas Santidad Libre Eras para cantar Por eso es que A mi corazón Le duele Mirarte así Mira de dónde Has caído Mira de dónde Has caído Ahora te invito A volver Arrepentido Hasta el altar Confesando Tus pecados Vuelve al principio A hacer las primeras Obras Si no mi Dios Quitará Tu candelero Tal vez Caíste De un lugar Muy consagrado Donde la gloria Del Señor Tú disfrutabas Sin importar De dónde Tú hayas Caído Jesucristo Con su sangre Está limpiando Pero recuerda Con afán Diligencia Y temor El día Que Dios Te llamó Disfrutabas En bendición De mañana Oías su voz Testificando Con amor Predicabas Santidad Libre Eras para Cantar Por eso Es que A mi corazón Le duele Mirarte así Mira de dónde Has caído Mira de dónde Has caído El amor Es como una rosa o una flor, dulce, delicado y de grato olor. No se jacta, no envanece, sufrido, creído, sincero y benigno. El amor es suente de vida, sueños de infancia, el caminante, el sol. Estrella del oriente, pureza y la paz, inocencia que me llevan a la infancia otra vez. El amor alienta, el odio abate, el amor sonríe, el odio cruje. El amor tranquiliza, el odio desespera. El amor es Jesucristo, que en la cruz todo lo dio. El amor en el pueblo del Señor Es como entrar a un huerto de jardín Y rodearse de azucenas, rosas, lirios y colores Como río de paisaje y cristal El amor sensibiliza y desestresa Remedio que alienta el corazón No se consigue en el placer, la calle o el dinero Se consigue únicamente en el Señor El amor alienta, el odio abate El amor sonríe, el odio cruje El amor tranquiliza, el odio desespera El amor es Jesucristo, que en la cruz todo lo dio El amor es Jesucristo, que en la cruz todo lo dio Carlitos es un hermanito que recorre mucho en la congregación Se conoce por su testimonio, frío, descomplicado, loco y rebeldón Tiene unos compañeritos con quienes trabaja pa' desordenar Conózcalo bien por su nombre y tenga cuidado con ese montón Uno se llama Pelión, otro llama Criticón Ricitas y Don Molestón Y su amigo Cara de Limón Macaño que no va a diezmar Más cachicles y ya ya cansar En el templo también puedes ver A pereza y don dormilón Oye, despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Líder mentiras también Pa' que Carlitos pueda trabajar Carlitos, Carlitos Dime con quién andas Carlitos, Carlitos Y te diré quién eres Carlitos, Carlitos Dime con quién andas Carlitos, Carlitos Y te diré quién eres No te juntes con los que andan De fracaso en fracaso Si andas con los santos Te santificarás Si andas con los malos Te puede descarriar Si escondes ordenados Pues qué podrá esperar Carlitos Carlitos es un hermanito Que recorre mucho en la congregación Se conoce por su testimonio Frío, descomplicado, loco y rebeldón Tiene unos compañeritos Con quienes trabaja Pa' desordenar Conozcalo bien por su nombre Y tenga cuidado con ese montón Uno se llama Pelión Otro llama Criticón Ricitas y Don Molestón Y su amigo Cara de Limón Tacaño que no va a diezmar Azcachicles y ya ya cansar En el templo también puedes ver A pereza y Don Domilón Oye, despiértate Tú que duermes Levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Líder mentiras también Pa' que Carlitos pueda trabajar Carlitos, Carlitos Dime con quién andas Carlitos, Carlitos Y te diré quién eres Carlitos, Carlitos Dime con quién andas Carlitos, Carlitos Y te diré quién eres No te juntes con los que andan De fracaso en fracaso Si andas con los santos Te santificarás Si andas con los malos Te puede descarriar Si escondes ordenados Pues qué podrá esperar Yo no quiero manchar más mi conciencia Con errores, pecados y fracasos Vivir la ignorancia y el capricho Como un necio que no le importa pecar Se envanece en su manera de pensar Viviendo enfermo del corazón Con la conciencia desordenada y perdida Ignorando el valor espiritual Una conciencia limpia nos hace estar en paz Con nuestra frente en alto Alegría y seguridad Una conciencia sana No nos deja avergonzar Una conciencia buena No hace cosas por maldad Vive en santidad Excelente formación Respeto y disciplina Y la bendición de Dios Si tú quieres vivir sano y tranquilo Sin recuerdos que te acusen en la mente Deja las malas costumbres y el pecado Ven a Cristo y tu conciencia sanará En el momento que te encuentres libre y sano Sentirás una frescura sin afrentas La libertad nos produce mucha vida Mucho poder y mucho bienestar Una conciencia limpia nos hace estar en paz Con nuestra frente en alto Alegría y seguridad Una conciencia sana No nos deja avergonzar Una conciencia buena No hace cosas por maldad No hace cosas por maldad Vive en santidad Excelente formación Respeto y disciplina Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Una conciencia limpia Una conciencia limpia Nos hace estar en paz Con nuestra frente en alto Alegría y seguridad Una conciencia sana No nos deja avergonzar Una conciencia buena No hace cosas por maldad Vive en santidad Excelente formación Respeto y disciplina Y la bendición de Dios Estoy peleando una batalla Y no puedo desmayar Estoy peleando contra las fuerzas del mal Le pido a Dios mucho poder y gran valor Porque no es fácil a quien tengo que enfrentar Satanás me ha enfrentado como un león Como viento enfurecido en la ribera Quiere acabarme al costo que sea Por servir a Dios y a él echarlo fuera Pero ahora en campos de batalla Declaro tu derrota y mi victoria Por la sangre, muerte y sacrificio Jesucristo en el calvario Jesucristo en el calvario Te ha derrotado Vete fuera con tus ataques En el nombre de Jesús Soy más que vencedor Hermano que te encuentras casi para desmayar Por los ataques en el calvario Por los ataques en cuartel de Satanás Tienes problemas, tentación o un aguijón Y te parece que al final te vencerá Dile ahora en campos de batalla Declaro tu derrota y mi victoria Por la sangre, muerte y sacrificio Jesucristo en el calvario Te ha derrotado Vete fuera con tus ataques En el nombre de Jesús Soy más que vencedor Pero ahora en campos de batalla Declaro tu derrota y mi victoria Por la sangre, muerte y sacrificio Jesucristo en el calvario Te ha derrotado Vete fuera con tus ataques En el nombre de Jesús Soy más que vencedor Música Hay un jardín en mi pueblo Edén de variado color Bajo la sombra de un árbol Que el viento no puede mover Tiene puente de cristal Camino de rosas y paz Luz no de luna ni sol Son lirios, rosas de zarón Esta es mi esposa Esta es mi esposa La paloma mía Es mi preferida La que un día con sangre compré Es mi jardín de rosas Tan veas que el viento no arranca Olivos que reverdecen Porque mi espíritu Porque mi espíritu vida les da Música Este es mi pueblo Yo he escogido Yo he escogido Un sacerdocio real Un sacerdocio real Música Es mi preferida La que un día con sangre compré Es mi esposa Es mi jardín de rosas Malveras que el viento no arranca Música Olivos que reverdecen Olivos que reverdecen Porque mi espíritu vida les da Música Esta es mi esposa Música La paloma mía La paloma mía Es mi preferida La que un día con sangre compré Música Es mi jardín de rosas Malveras que el viento no arranca Olivos que reverdecen Porque mi espíritu vida les da Música 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 Una noche perdí al que ama mi alma Lo busqué por las calles, caminos y las plazas Pregunté a la gente si dieron pasar Al que ama mi alma y no le pude encontrar Muy triste me sentí caminando por las calles Buscando a Jesús, el que ama mi alma No podía ser feliz, no sentía alegría Llorando me mantenía, caminando yo seguí Los árboles del bosque me negaron Y callaron si le vieron pasar Las huellas del camino se borraron Y a mi amado no pude encontrar Música Después que hubo pasado de los guardas que rondaban Encontré a Jesús, al que ama mi alma Lo abracé, empecé a llorar Fue muy grande mi alegría Y no puedo vivir Si no está en el alma mía Los árboles del bosque me negaron Y callaron si le vieron pasar Las huellas del bosque me negaron Las huellas del camino se borraron Y a mi amado no pude encontrar No lo encontré en la calle En los caminos O en las plazas Ni en la religión La fama, el dinero O las diversiones Pero en la iglesia Lo encontré Gracias por ver el video